Verán como come guava el perro, aquí hay un poquito de guava, una penita nomás Ya mijo, ya lo lio, ya lo lio, ya lo lio Ay, que rico, que delicia, que paso Uff, mamacita me encanta, que rico, como huele delicioso Me enamore, uy, que rico bebe ese perfume, eso huele a puro Cristian Dior Me quiero quedar a dormir ahí adentro contigo, mi vida Pequeñita, que era como mamita, así Por eso nos daba así, papi, papi Tu mamita, tu niño es así Que bebe ese, la guava, oye, ¿a dónde va? Sí, qué bestia Ay, déjale, déjale que ahí mismo se acaba la guava Ya hay que correr a ver, a ver más por allá Qué bestia nada Se acabó la guava Qué bestia Mira, ahora se acaba la guava Y viene en busca de maja El Max ya, ya ola de la guava Ya, pero por allá, es que ellos huelen No sé, tienen un olfato Vas a ver Apenita es que la abra ya Mira, ay, sí, que comiendo Ya se comió una guava, mira, ya dejó pedaciada Ya ves Y quiere seguir comiendo maja todavía Oye, ya, pues deja de comer Si comen guava, hasta el se de comer guava Es que bestia comer guava el perro Ha sido bueno para comer guava, es que bestia, no Si o no, o motito